Quiero a mi hijo, Gumus. Estoy en mi derecho. ¿Por qué no lo entiendes? Mehmet, por supuesto que te entiendo, pero solo estás pensando en ti, ¿no lo ves? Estás dispuesto a todo para quedarte con él. Pero piensa, mi hija, ¿qué va a hacer? Ella es su madre. Mehmet, ella lo dio a luz. Ella lo crió, lo cuidó en las noches. Tú solo quieres a tu hijo por capricho. No te importa lo que ella está sintiendo. Gumus, tú siempre te pones en mi contra, justo cuando te necesito. Mehmet, estoy de tu lado. No estás de mi lado, no te mientas, no estás de mi lado. Después de todo lo que ha pasado, apoya a Sanihan. No te entiendo, Gumus. Bueno, ¿sabes? Yo tampoco te entiendo. Pareces un niño. ¿Cuándo vas a tomar decisiones sensatas? Es bueno saber la opinión que tienes de mí a estas alturas. Ay, Mehmet, no sigas, por favor. ¿En serio? Muchas gracias, Gumus. Mehmet, por favor, estamos conversando. ¿Por qué reaccionas así? Mehmet, no podemos hablar sin pelear. Mehmet. Perfecto, nuestra hija despertó.